Viviendo en un sueño del que no quiero despertar Conozco a mi lamento, le presento a mi soledad Viviendo en un sueño del que no quiero despertar Conozco a mi lamento, le presento a mi soledad Me abriguan los recuerdos de esos que nunca caerán Me aferro a tus besos, no te quiero soledad Vas al mar donde el alma viene y va Y escapar de ganar o ganar Más allá la montaña encontrarás Te dará el abrazo libertad Bandera blanca, me rinde y ya no estás El frío en mis manos nos volveremos a encontrar En el refugio donde te vas a buscar Olvido esta guerra, me quiero escapar Escapar Y vas al mar donde el alma viene y va Y escapar de ganar o ganar Más allá la montaña encontrarás Más allá la montaña encontrarás Te dará el abrazo libertad Te dará el abrazo libertad Te dará el abrazo Te dará el abrazo Te dará el abrazo El rock estaba en tu... No sé si en aquel momento teníamos iPod No, el de MP3 había salido cuando estaba en inferiores El de 16G, viste los chiquititos Claro La música que te llevaste Cuando emigraste Ya era guitarra instrumento Era el MP3 ¿Qué había ahí adentro? Era guitarra Yo cuando me fui a Olimpo Ya tenía mi primera guitarra Ahí me la compré Y bueno, a partir de ahí nunca paré de tocar De Tolosa O sea, lo primero es cuando Jugador del fútbol fue Olimpo Estuve en gimnasia De debut Hice 30 partidos Después apréste a Olimpo Y ahí ya enseguida A los 3-4 meses Me compré donde Rumanía Y ahí cuando te vas a Rumanía Con guitarra Sí, sí, sí Con guitarra ¿Es esta y esa otra? ¿La recordás? No, sí Ahora la tiene mi hermano Que quería arrancar Pero nunca arrancó Así que la tengo que La tenés que recuperar La tengo que recuperar La tengo que recuperar Y cuando estás allá en Rumanía Te pusiste a componer También ahí a los 24, 25 Sí, sí, sí ¿Por dónde estabas en ese momento? Estaba en el Clujo rumano Jugando en Rumanía En Rumanía A ver, a lo que voy es No te digo que me vas a hacer rock rumano Pero digo, cuando te pones a componer Componías de tu memoria en Argentina ¿Qué pasa en Rumanía? ¿Qué pasaba con los pibes de tu edad? ¿Qué pasaba en el laburo? ¿Salías a la calle a comprarte 100 gramos de queso? ¿Qué pasaba? ¿Había cosas para escribirte? ¿Te influía? Sí, uno escribe de la vida ¿Viste? Yo, este tema de refugio Es un tema que lo grabé en Bariloche Que es un lugar que me gusta mucho Vive mi hermana, vamos siempre Y bueno, hablo de eso, ¿viste? De estar bien en el lugar donde queremos estar Y hablo un poco de mi vida todo, ¿no? Todas las canciones en sí Casi todas hablan un poco de mí Después te fuiste a España también ¿Cómo es el ambiente en pibes de tu edad? No sé, el rumano de 25 años ¿Qué diferencia tenía con vos? Tenían muchas cosas en común Se compartían música ¿Sabían que tocabas? Y una vez caías en el entrenamiento y tocabas ¿Qué pasaba? No, no, no Como en el pibe de España, ¿no? De 25 años En ese momento casi siempre lo hice Más en mi casa que en los clubes Terminando en Banfield Teníamos un grupo ahí bastante rockero Así que la llevaba Pero después En el día a día y todo Lo hacía más en casa En el club rumano era raro Porque eran músicas diferentes Sí culturas parecidas Porque es una cultura Muy parecida a la italiana Mirá El idioma tampoco era difícil Para entenderlo Pero por suerte hablaban todos español De las novelas Increíble Seba ¿Estás vos en escenario? ¿Estás vos con la guitarra? ¿Tenés una banda? ¿Quinta compañía? No, tengo una banda Que bueno Yo soy solista Pero la banda Intento, viste Componer siempre la misma banda Así que Vamos siempre en banda Cuatro, cinco Depende el momento El lugar Y bueno Hoy vine solo ¿Ya tenés un disco encima? Tengo dos discos Dos discos Mirá Pensé que estabas laburando en un segundo Estoy laburando Que tenías uno seguro Estoy laburando un tercero ahora Mirá que bueno Con Álvaro Villagra Ahí en Monsterland Y nada Tengo mucho material Tengo ganas de sacar Sacar, sacar, sacar Pero bueno Siempre hay que darle tiempo a las canciones ¿Sabés que? Veníamos preguntando En las últimas semanas A los artistas Esta nueva unidad de negocio Porque antes de decir Bueno, tengo que pensar en un disco De diez canciones Ahora con las plataformas Podés decir Bueno, hago tres Voy soltando Veo cómo funciona El algoritmo ¿A dónde me lo repite? ¿Quién me lo pone? ¿Cómo? ¿Cuál pega? A ver que voy Yo todavía no lo entiendo No lo entiendo Pero es Los primeros discos que saqué Estos dos Saqué discos Como a la antigua Ok Porque es lo que Mamé yo de chiquito Lo que me gusta ¿Disco físico? Hice el disco rompecabezas físico Un CD Hola, voy a la discuridad Hola, vengo ¿La banda es Seba Duar? Sí No, Seba Duar Seba Duar Seba Duar Seba Duar Cuando presento a la banda Le digo los cruzados Que son los que nunca Nunca fallan Por lo menos por ahora Y Y Yo pensé que por los ligamentos Sí, sí, sí Ah, por los ligamentos Ah, por los ligamentos Eh Pero nada La verdad que muy contento Con este nuevo emprendimiento Que me encanta Veo un look Un poquito Axl Rose O por lo menos En la foto que estábamos viendo Sí Este También un poquito Van Halen Y predomina la camiseta Predomina el pincha, ¿no? Pero por lo menos En la foto Predominaba la Sí, tocamos ahí En el aniversario Eh Que estuvo espectacular Fue La verdad que tocar Para tanta gente Imagínate Ni pensado en tan poco tiempo Fue increíble Estuvo bueno, ¿no? Seba Eh En algún momento Bueno, recién contaste Que recién en la época de Banfield Que fue en el tramo final De tu carrera Empezaste a exteriorizar Las dos pasiones, ¿no? El fútbol por un lado Y la música por el otro Es un poco tabú En el mundo del fútbol Tener Dos pasiones Y que te mire mal Un entrenador Te miran mal los compañeros Te miran mal los hinchas Que pueden llegar a pensar Que tenés la cabeza Más en los recitales Que otra cosa Manos laterales Andá a agarrar la guitarra Al lugar Imagínate O sea, mis pasiones Yo entré en el mundo También de la cerveza artesanal Que no pude pasar por la fábrica Para traerles acá No, está bien No importa Por eso te apagamos la guitarra Cuando arranca Y nada Son pasiones Que no van con el fútbol Para hacerlas profesionalmente Pero sí Yo por lo menos La música la hacía paralelo Con el fútbol Era un cable a tierra tremendo Y me sirvió muchísimo Para mí La cabeza Yo el fútbol Me gustaba jugarlo La verdad que no me gusta Ni mirar ¿Era un trabajo? ¿Eh? El fútbol era un trabajo Sí, era un trabajo Jamás Yo desde que arranqué el fútbol Dije nunca me voy a dedicar A ser técnico Después Bueno, nada con el fútbol Por suerte encontré esto Y lo fui madurando con el tiempo Y bueno, acá estoy Y para un futbolista Que tiene otra sensibilidad artística ¿No? ¿El mundo del fútbol Te terminó hastiando? ¿De alguna manera Te terminó abartando? Y a los 30 Yo ya tenía ganas De hacer el primer disco ¿Viste? Yo cuando vine acá en Estudiantes Tenía ganas De jugar Porque estaba muy bien físicamente Y todo Y el cuerpo me daba Pero era como que Ya estaba pensando En los temas del primer disco Uy, la neta Que no se me vaya Que no se me vaya Esta frase Que se me acaba de ocurrir Llegaba a casa Y era pensar todo el tiempo ¿Viste? A ver qué iba a hacer Y cranearlo Y verte este tema No, este sí Mejorar Y bueno Dedicarle tiempo a eso Hoy uno piensa En el futbolista Llegando a una concentración Escuchando música en el micro Con los compañeros Y escumbia Digo, ¿Cómo era meter el rock Si es que pudiste Entre los compañeros Y soñás Con que alguna canción tuya Se cante en las canchas Después? Sí, ojo Uno sueña siempre Bien alto Después Después Pasa lo que pasa Lo importante Siempre lo digo Es disfrutar el camino Disfrutar lo que uno hace Y hacerlo con pasión Lo mismo el fútbol A mí Me encantaba jugar al fútbol Me fui a probar A los 17 años de grande Cuando me fui a probar Tuve la suerte De llegar rápido Pero lo hice Con tanto disfrute Que salió Así De la nada Se fue dando Con esfuerzo Con todo Con dedicación Y esto también La música así Necesita más tiempo Y obviamente Insertarse en el mundo De la música Como músico También lleva su tiempo Seba En la línea Que te preguntaba Santi Da la sensación Que en algún momento El fútbol Te hartó Si hoy tuvieras que volver A elegir Botines O guitarra Mirá No cambiaría la historia Hoy Si me das a elegir Te digo La guitarra Porque es el momento De mi vida En el que estoy Y el que estoy disfrutando Pero el fútbol Lo disfruté muchísimo Se me dio así Por ahí se arrancaba A tocar la guitarra A los 10 Capaz que elegía la guitarra No lo sé Pero Yo vivía con la pelota Abajo del pie Toda mi infancia Y se dio así Seba Tenés una pareja artista También En algún momento Se da esa posibilidad De decir Bueno Hagamos algo juntos Tal vez La banda es de rock Entiendo que bailás clásico ¿Bailabas? Bueno No importa Podés volver La posibilidad De hacer algo juntos De decir Mirá Compongo Para que vos vuelvas a bailar A hacer un show Ha hecho Ha hecho show de rock Bailando Mirá Pero No sé Hoy no la veo No la veo Como Con ganas De hacerlo A ella Yo por mí Y Chocho Mirá que bueno Bueno Seba Te vas a presentar Dentro de poquito O estuviste en el bar En Strammer No, no Vamos a tocar ahora El 29 de noviembre Ahí en el bar En Strammer Con el Viernes Lindo Viernes Ahí lo tenemos Mirá Con los amigos Carabana Lunar Que vinieron conmigo Ya tocamos dos veces Juntos en los shows Que abrí para los discos Así que somos amigos Y compartimos ahí escenario Mirá que lindo Bueno Godoy Cruz Ahí en Palermo Godoy Cruz 1631 Strammer Sebastián Sebastián mil gracias Por visitarnos Pero queremos escucharte Un poquito más Y vamos a hacer El día eterno Dale Arriba Sebastián Tantos años Tantos años esperó Tan cerca estuvo con el profesor Camino de oro Y era de esperar La gloria eterno La gloria eterna estaba por llegar Con el tercer grito mundial A la Argentina hiciste delirar Danos más No dijimos en el tercer grito de la noche No dijimos que la ganamos No dijimos que la ganamos en el 26 Vamos, vamos, Argentina ¿Cuántos traidores escuchaste hablar? Y su veneno no hiciste traer Y su veneno hiciste tragar Tantas piedras tiraron ayer Y con tu zurda gambeteaste otra vez No hay rey ni dios que estén a la par Todo el país no para de gritar Danos más No dijimos que la ganamos en el 26 Vamos, vamos, Argentina Río eterno